Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel Capítulo 1 Versos 1 al 6 Y 8 al 20 El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá Vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia Y la sitió El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá Así como parte de los objetos del templo Que él se llevó al país de Senaar Y los guardó en el tesoro de sus dioses El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales Que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza Algunos jóvenes, sin defectos físicos De buena apariencia Sobrios, cultos e inteligentes Y aptos para servir en la corte del rey Con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa Deberían ser educados durante tres años Y después entrarían al servicio del rey Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Asarías Que eran de la tribu de Judá Daniel hizo el propósito de no contaminarse Compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey Y le suplicó al jefe de los oficiales Que no lo obligara a contaminarse Dios le concedió a Daniel Hallar favor y gracia Ante el jefe de los oficiales Sin embargo Este le dijo a Daniel Le tengo miedo al rey mi señor Porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida Y si llega a verlos más delgados que a los demás Estará en peligro mi vida Daniel le dijo entonces a Malazar A quien el jefe de los oficiales Había confiado el cuidado de Daniel Ananías, Misael y Asarías Por favor Haz la prueba con tus siervos durante diez días Que nos den de comer legumbres Y de beber agua Entonces podrás comparar nuestro aspecto Con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey Y podrás tratarnos según el resultado Aceptó él la propuesta E hizo la prueba durante diez días Al cabo de ellos Los jóvenes judíos tenían mejor aspecto Y estaban más robustos Que todos los que comían de la mesa del rey Desde entonces Malazar les suprimió la ración de comida y de vino Y les dio solo legumbres A estos cuatro jóvenes Les concedió Dios sabiduría e inteligencia En toda clase de ciencia A Daniel además El don de interpretar visiones y sueños Al cabo del tiempo establecido El jefe de los oficiales Llevó a todos los jóvenes Ante Nabucodonosor Y se los presentó El rey conversó con ellos Y entre todos No encontró a nadie como Daniel Ananías Misael Y Asarías Quedaron entonces al servicio del rey Y en todas las cosas de sabiduría Inteligencia Y experiencia Que el rey les propuso Los encontró Diez veces superiores A todos los magos Y adivinos De su reino Palabra de Dios Te alabamos Señor Que hermosa enseñanza De Dios para nosotros A través del libro del profeta Daniel En el capítulo 1 Como estos jóvenes Prefirieron Ser honestos No contaminarse No hacer todo lo que les mandaba el mundo O la corte del rey Y Dios los bendijo Los preservó Los hizo más sanos Más inteligentes Que todos los demás Que comían Otras comidas Que no No mantenían Este respeto a Dios Los hizo mejores Y dice además Que en todas las cosas Quedaron al servicio del rey Y en todas las cosas De sabiduría De inteligencia Que el rey les proponía Mostraban esa presencia Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Estaba con ellos ¿Por qué? Porque dejaron lo que no servía Para consagrarse A Dios Y fueron así Aceptados por Dios Y también Por los hombres Amén El Espíritu Santo